¿Cómo es? Un hombre de masa de 80 kilos Un hombre de masa de 80 kilos con el masa de aire igual a 80 kilogramos Está patinando a una velocidad de 6 metros Muy bien, pero se inicia el 10 Y choca con un niño de 40 kilos que está patinando en sentido contrario Una velocidad de 9 metros en 1 Y se quedan pegadas ¿Cuál es la velocidad de su parte? No, igual que antes Velocidad de A por 6 más velocidad, digo, más masa de B por menos 9 porque va para el otro lado, la suma de los dos 120 por la velocidad que tenga el conjunto Obviamente para salir para la dirección de activo no pesa más Porque 80 por 6 que es 480 menos 360 igual a 120 y me queda que V es igual a 1 metro por segundo la dirección que lleva el hombre Y lo que en signo negativo se nos puede dar a cualquiera que es una amistad del Estado que es un factor necesario de accepción